Gran partido, aunque nos brindaron Mirandés y Fuenlabrada, partido con goles, con ritmo y con ocasiones. El primer gol este, fíjense el pase de Cristóbal y la definición de Abubacar y Kanté, golazo. Para abrir el marcador era el 0-1, sobre todo muy bueno el pase de Cristóbal. Dominaba el Fuenlabrada pero el encuentro iba a cambiar en esta jugada. Primero la tenía Cristo, buena parada de Bellman, la acción continuaba e iba a terminar con el gol de Javi Muñoz en este disparo. Tocaba en un hombre del Fuenlabrada, despistaba Bellman y Javi Muñoz marcaba el empate. Y vamos a ver cómo tocaba en Aldair Fuentes, ahí está, sacaba la pierna, el balón se colaba. En la segunda parte este golazo, control, sombrero, regate, zapatazo y a la jaula, espectacular. Lo que hacía Joara, un gol maradoniano, uno de los goles de la temporada sin duda en la Liga Smart Bank. Es otra el 2-1, pudo llegar el tercero en este penalti de Glauder, que invitó al colegiado con la ayuda del VAR. Pero el lanzamiento lo iba a detener Bellman. Lo tiraba Vivian, se lo detenía el portero del Fuenlabrada. No va a haber tiempo para más, victoria para el Mirandés al final en Anduba. Mirandés 2, Fuenlabrada 1. Mirandés 2, Fuenlabrada 2. Gracias.